El paso de Aníbal Chalá por el Toluca no ha sido el mejor, el ecuatoriano empezó con varios minutos pero poco a poco fue perdiendo espacio y tuvo que salir cedido. El lateral izquierdo no ha convencido a los diferentes directores técnicos que han pasado por los diablos rojos del Toluca y ahora estarían cerca de concretarse su salida. Chalá no ha tenido ni un solo minuto desde que empezó el actual torneo de la Liga MX y le han estado buscando equipo para que pueda jugar y no se quede 6 meses sin tener acción. La periodista mexicana Blanca Ríos dio a conocer que el ex Liga de Quito tiene casi cerrada su transferencia a otro club mexicano. Se trata del Atlas, el equipo con el que el ecuatoriano está próximo a realizarse los estudios médicos para poder cerrar el fichaje. Desde México se informó que las negociaciones entre Toluca y Atlas serán un intercambio de jugadores entre Chalá y Pablo González, futbolista quien no contaba con minutos en los zorros. De esta manera el Atlas se convierte en el sexto equipo donde jugará Chalá en su carrera tras haber defendido a la Nacional League de la Liga de Quito, el FC Dallas, Toluca FC y Dijon. En las próximas horas se dará oficial la operación si es que todo sale bien en la revisión médica que tendrá que realizarse el lateral ecuatoriano. ¿Y a ti qué te parece este intercambio? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.